Bueno amigos, venimos acá a la casa de Don Chico. Don Chico, sí. ¿Qué es Don Chico? ¿Cómo estamos? Descansando. Hola Francisco, yo puedo saludarlo. Buenas. Buenas tardes. ¿Ahí molestando? ¿Sí? Buenas. ¿Está toda la familia ahí descansando? Sí, estamos descansando ahí. Ah, eso es bueno, ¿no hombre? Sí, voy a descansarme, pero si pueda va a ustedes. ¿Pase adelante? Ah, no, no, ve nada más de paso andando ahí. Ah, de paso, mi señor. Sí, no pasa, ven adelante y entra en la camioneta y... Ah, vamos, pues, ¿le da permiso? Muy amable. Con permiso. Buenas. Bien, mi mamá, me te pase. Buenas. Sí. Ay, ya, estamos. No, 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 no. Buenas. ¿Puedo también? Sí. Sí. Ah, siempre sé que no estaban. Bien. Ya, ya estamos. Muy bueno. Muy bueno, permiso, gracias. Están mandados por allá con ella, mamá. Sí, pues. Y dije, vamos a pasar viendo dos chicos también. Gracias a Dios, que acordaron de nosotros. Sí. Bueno. Gracias a Dios, que acordaron de nosotros. Sí. Mientras hay salud, uno puede... Correctamente. Caminar. Sí, sí. Porque uno ya enfermo, tirado de la cama. Ya uno enfermo ya no puede. Aunque la mejor comida le pongan a uno, ya uno ya no puede. Sí, es cierto. Sí. No, usted. Correctamente. Sí. Así mi patojo, mi patojo está calambrado, la mano. Bueno. Y le duele aquí, no puede hacer mucho así, ni le lleve la mano aquí a la boca, viera usted. Está fregado. Sí, saber qué será. Sí, saber qué será. Sí, saber qué será. Sí, es cierto. Ay, Dios mío. No, pues, fíjense, un chico también tenía que pasar por acá. Ajá. Tenía como una curiosidad o una duda, dijo algo, mamá. Sí. Como estaba viendo ahí, en el sentido de una grabación que hizo. De los videos. De los chiquis. Sí. Un chico, ya decía en mi mente, porque igual, bueno, igual yo me mantengo ocupado también. Correctamente. O sea, para ayudar a otras personas, por allá va usted. Sí. Entonces, me decían, boom, me dijo, fíjate que allá, no sé quién es su hija. ¿Cómo se oye? Eh, la blanca. Decían, fíjate vos, me están abusando, vos robaste, no sé quién. Para la caja, le dije yo, sí, mamá. Ah, no, entonces no es eso. Eh, no. O sea, me estaban preguntando, dije, voy a ver el video, le dije yo, sí, mamá. Y qué onda con eso, porque yo realmente le encuentro a usted. Ajá. La blanca estaba trabajando con Romario. Ajá. Pero como hubo un problema. Sí, pues. Dice, pues, es que esto pasó así. Pues, mire, yo soy sincero en hablar. Sí, pues. Yo vine ahí para acostar en la hamaca. Cuando ya le cayó la llamada a mi hijo, a Gabriel. Abuelo. Como Gabriel está grabando donde mi hija, la Vicenta. Entonces. Es bueno. Sí. Entonces, y le cayó la llamada a Gabriel como a las ocho de la noche. Sí, pues. Sí, pues. Entonces, dijo la seño. Fíjese bien, cómo está esto. Dijo la seño. Y, aló, dijo mi pato, aló. Dijo. Este. ¿Sos Gabriel? Sí, cómo no. Dijo. Ajá. Sí, don Chico. Me dijo. Nada más mi pregunta es si ya le entregaron un dinero. Me dijo. No. No sé con quién lo envió, le dije yo. Ajá. Me dijo. Mire, pues. Me deposité, me dijo. Y que le voy a sacar la chica. Y me dijo. Así fue. Híjole. Que le voy a sacar la chica. Ajá, le dije yo. Pues, mire, le dije yo. No, realmente. Nada que ver, mi hijo. Sí. ¿Y cuándo fue eso? Le dije yo. Fue el domingo. Entonces, le dije yo que mi siefo voy a sacar el domingo. Para que le entregara el domingo mismo. O sea, ayer, me dijo. Sí, pues. Que cuando lo va a entregar, que me mande un video. Cuando lo va a estar entregando a usted, me dijo. Sí, pues. Ah, le dije yo. Bueno, le dije yo. Pues, yo no sé, le dije yo. Y, entonces. Mire, pues. Ahorita lo voy a llamar. Entonces, no lo ha entregado. No, señor. Le dije yo. Disculpe, ¿cómo se llama usted? Le dije yo. Guadalupe Mendoza, me dijo. Sí, Guadalupe. Ah, está bien, le dije yo. Y, entonces. Ahorita lo voy a llamar la chica. Vaya, le dije yo. Ya sí. Quede sentado otra vuelta ahí. En la hamaca, tranquila. ¿Qué? Cuando en eso, pues, vine. Cuando al ratito me cayó la llamada. Entonces, ya es mi teléfono. Ya, ya. Sí. Ya, ya. Sí. Sí. Ya, ya es mi teléfono. Me cayó la llamada. Aló, le dije yo. ¿Tú quieres ir por allá? Ahí está bien. No, no. No, no. Ella está grabando. No, no. No, no. No, no. Entonces, le dije yo. Sí. Solamente que vaya mañana, le dije. Sí, pues. Mire, don chico. Me dijo. Háganme un favor. Porque ahorita lo llamé yo a la chica. Y me dijo. Y me dijo. Me dijo. Que el dinero. Ya lo fue repartir a los demás. Me dice que. Hubo unas señores que murió. Me dijo. Y quedaron los patojitos. Y le compraron una cama. Me dijo. Y entonces me dijo. Y el dinero lo fue hacer un almuerzo. Allá me dejó. Se me dijo. Mire, cómo está esto. Ah, le dije yo. Bueno, de todas maneras. Y yo le dije que me devolviera el dinero. Háganme el favor. De irme. Entonces. Ah, está bien. Y ni sabes qué es lo que me contestó. Me dijo. Él. Tiene cuatro hijos. Y son araganes. No quieren trabajar. Porque yo les recibo trabajo. No. Le dije. Ellos no recibo trabajo. Vino. 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 Enseñarles. Le dije yo. A leerles. Y solamente. Se fue eso. Y así quedó. Bueno. Y me fui. Y. No quería ir. Pero en ese. Dije yo. Le dije a mis pató. Mi hijo. Le dije yo. Me llevá. Le dije. Porque la señora dijo que. Que le llamara. Y entonces. Cuando vengo de allá. Le dije. Bueno. Me fui. Llegamos allá. Y es que don Rodolfo. Estaba. Y. Buenas noches. Le dije. Buenas noches en Rodolfo. Le dije. Como no alcanzo a ver bien. Oh. Estaba mi chino. Si. Buenas noches en chico. Que tal. Le dije. Pues bien. Disculpe. El milagro pasiano. Si. Le dije yo. Disculpe. Le dije yo. Eh. No. 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 Si. A ver. No. 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 Hacen la pregunta, le dije, no, pero dime para qué, para qué lo quieren, no, le digo, es que mire, puede, le vengo a hacer una pregunta, le dije, no, pero dime, puede, para qué lo quieren, mire, le dije, es que, está así, le dije, yo, vengo, le dije, hacer una pregunta, porque una señora me dijo, le dije, que había enviado un dinero, le dije, entonces, y ese dinero, le, y dice que la chica le contestó, que ya lo voy a repartir, pues, entonces me dijo ella, que viniera a ver yo mismo, si era cierto, ya no era cierto, que ya no lo tenía, mire, no, me dijo, entonces espérese para mañana, mire, pero ella me dijo que, que hablara con ella, para que me dijera que si tú ahí lo tienen, ya no lo tienen, le dije yo, porque ella lo llamó y ya no contestó, le dije yo, y eso me dijo ella, le dije yo, entonces yo tengo que dar información hoy, me dijo, mire, pues, mañana lo puedo arreglar esto, mire, no sea tan chucho para el dinero, me dijo ella, chucho tampoco, no, no sea galgo, mire, tampoco eso, no, me dijo, porque, porque me dijeron, por este, dime, ahora le hago una pregunta, y a usted, póngale que si le dicen eso, pues, mire, realmente, yo no sé cómo fue la conversación, como yo no estuve presente, va, no le puedo decir que fue cierto, que yo no era, que fue cierto usted, o sea, prácticamente, no sé, va, si, pero póngale que le den a usted que vaya, bueno, bueno, si, realmente cualquiera, eh, se siente malo, creo que la cosa se habla de una manera educadamente, si, eso fue, como yo, me quedé con esa duda, y esa curiosidad, que decían, mira, Colón, me dice que una hija de un chico, dice, vos sos ladrón, y por ese motivo, y, este, ibas a cerrar tu canal, y que te robaron, o sea, yo, yo, si me quedé, como que, yo no estaba con eso, va, si, entonces, me decían, mira, revisar el video de tu prima, me decían, así, va, yo, si, bueno, lo voy a, chequear, y a veces, empecé a ver, va, y si, escuché, que no se entiende la muchacha, dijo, que yo había cerrado mi canal, porque me había cerrado las ayudas, entonces, yo dije, no, ahí está mal, va, porque, realmente, primer lugar, no tiene pruebas, segundo, no sabe, ella realmente, no sabe el motivo por qué pasó esto, exactamente, e incluso, yo dije, no, le voy a cerrar, eso, entonces, yo me acuerdo, que si, lo iba a cerrar, por motivo de que, estaba muy bajo en vistas, realmente, tener un canal, tener un grupo de subgastos, entonces, yo sentía, ya no lo podía mantener, entonces, yo dije, voy a cerrar el canal, porque ya no lo mantenga, o sea, ya no me alcanzaba, para mantenerlo, va, ustedes, pero, no era, no era, o sea, no era la razón, que por las ayudas, que no habían robado, ella así, como, qué onda con eso, va, vaya, entonces, va a ver, y así fue, me vine, me vine,